Alegria de ese gitano Y por comida lo rubaré Ya no somos como antes Se me parte el corazón al vernos así Ya no somos como antes Se me parte el corazón al vernos así Pasión que se perdió en un laberinto Eres tú la luna que ilumina Mi alma a la noche Ríos, viento y fuego canasta Cogiendo varetas Gitanerí, apura y canastera Eres tú la luna que ilumina Mi alma a la noche Ríos, viento y fuego canasta Cogiendo varetas Gitanerí, apura y canastera Soy gitanerí, apura y canastero Cuando paso por un charco Andando en mi costumbre Andando en mi costumbre canto y bailaré Just a lo mejor con То Etando en mi Bambú Pando en mi costumbre canasta El batón on Messenger Y por deslizaní, apura y canastero Y a la noche Río, viento y fuego canasta Cociendo varela, mi caberísimo, apura y está la correa. Concierta, mi cielo, desde aquí me voy. Chiquita mi calentero, cuando paso por un charco. Mira, prima, mira, yo ya la chilemo, fuertelo. Un pernado de lujeres, una cosa, mira, venga pa' tu pelo. Venga, 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 venga. Eres tú, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, mi cuerpo, mi vida, mi mente, mi gana. Río, viento y fuego. ¡Catata! ¡Catata! Mi guitarra suena. Caminando, caminando, en mi costumbre yo canto y bailo. Con guitarras, los corazones, mi destino fue ser gitano. Caminando, 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 caminando. Caminando, 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 cam